Bueno, miren, en el día de ayer, lo vi, no sé si fue ayer mismo que se produjo la noticia, pero sí lo vi en el día de ayer, ayer domingo, vimos que un grupo de miembros del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, piden a Miguel Vargas Maldonado renunciar de la presidencia de esa organización política. Dirigentes del PRD pidieron la renuncia del presidente de esa organización, el señor Miguel Vargas Maldonado, a fin de que se dé paso a una renovación de esa entidad. La propuesta de este grupo de dirigentes es que Miguel Vargas Maldonado renuncie a la brevedad de la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, sin esperar que se cumpla su gestión en el 2023, y de esta forma se pase a una nueva dirección que relance esa organización política que quedó muy debilitada tras las pasadas elecciones. El vicepresidente del partido, Julio Mariñez, dijo que el PRD no puede seguir montado en un muerto y demandó que Vargas Maldonado rinda un informe detallado de su gestión. Este grupo de dirigentes, dentro de los cuales también estaba el exdirector de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova, espera que la renovación del Partido Blanco pidió además que se reúna a la Comisión Política para conocer sus propuestas. Esta ha sido la propuesta de este grupo, de este equipo, y la verdad que cuando uno ve al PRD tal como el PRD está en el día de hoy, se recuerda lo que fue el PRD, aquel partido a quienes gustaban la gente de llamar el glorioso PRD porque ciertamente tuvo años de glorias y parte de la historia de la República Dominicana, sobre todo de la historia democrática de la República Dominicana se le debe a las ejecutorias del Partido Revolucionario Dominicano. Que por cierto, hay una efeméride en el día de hoy que en el 1993 murió en la ciudad de Boston, Estados Unidos, el dirigente político Ramón Castillo. Ramón Castillo fue, junto con Ángel Miolán y Nicolás Silfa, los tres primeros miembros de la avanzada que llegaron al país cuando murió el tirano Rafael Trujillo, Rafael Leonida Trujillo, y se inició una nueva etapa en la República Dominicana. El PRD vino al país de mano de esos tres dirigentes de la organización. Miren, a mí me parece correcta, también democrática, la exigencia de la renuncia del presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, por entender que ahora mismo no tiene la empatía con el pueblo y que no tiene realmente arrastre en estos últimos meses para continuar al frente de ese partido. Y ese partido entiendo que debe renovarse para fortalecer la democracia de la República Dominicana. Ahora, lo que no veo bien es que gente como el caso de Víctor Gómez Casanova realmente me sorprendió que Víctor Gómez Casanova sea de los primeros que aparezca renunciando la denuncia del presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, cuando él se benefició de su presidencia porque fue incluso funcionario del gobierno. Recuerdo yo que vivía tumbándole polvo a Miguel Vargas Maldonado diciendo que era bueno. Y ahora, y ahora que no están en el poder, que no están chupando de esa teta, como se dice, entonces ahora sí hay que pedir la renuncia, hay que pedir la cabeza. ¿Tú sabes lo que dice él? Que el gobierno no lo canceló, que hay que pagarle todos los meses que han pasado. Él dijo que no sabía, luego que no sabía que ese documento se había hecho. Es un asunto jurídico interesante que lo podemos tratar más adelante porque no deja de tener razón él en ese aspecto. Luego lo vamos a explicar en otro momento. Pero con relación a la renuncia, sí entiendo. Miren, y esto es importante que los partidos políticos lo sepan. Todos esos dirigentes desfasados, atrasados, viejos, sin menospreciar a las personas mayores, deben renunciar. Deben renunciar, te invito a que les montaba el PLD. Pero igual Danilo no puede pretender ser el presidente de ese partido, deja que sea un agente joven. Leónel debería renunciar a la presidencia de las fuerzas del pueblo. ¿Quién más? Fíjense ustedes que el PRM que sí supo capitalizar, que sí supo, que estudió la sociedad y la entendió y le siguió la corriente a la sociedad, lo hizo. Por ejemplo, ¿quién debe renunciar? El presidente de Alianza del País, como se llama muchacho. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno también debe renunciar. Ese grupo de gente que ya no conectan con la sociedad actual deben renunciar. Yo estoy de acuerdo con eso. Fíjense ustedes que el presidente del PRM es José Paliza, un muchacho jovencito que conecta con un rostro fresco, un político nuevo. El PRM, inteligentemente, porque sé que tienen un grupo de sociólogos muy buenos estudiando a la sociedad y ya no se cuenta por dónde va la cosa. Es por aquí. Vámonos por aquí. Así deben hacer todos los partidos. Y por tanto, Miguel Vargas incluso debió renunciar desde hace tiempo y poner a disposición su cargo para que un joven lo ocupara, para hacer una convención interna dentro del partido para que entonces se renueve ese partido. Aquí está, Yera, te nombraron, me dijeron, en la lotería. Enfócame, Yera, que me dicen que lo nombraron en la lotería, asistente especial del senador. Yera, en la lotería. Gracias a Dios estoy nombrado en la lotería el poquito. Me dijeron que te nombraron en la lotería. No se vaya corriendo. Me dijeron eso. Saludos para Yera. Fuerte dirigente del PRM. Entonces, con esto quiero decirle a todos esos dirigentes de los partidos políticos, no solamente del PRD, sino del PLD, de la Fuerza del Pueblo, renuncien a sus cargos y permitan que entre gente nueva, gente joven con otra visión. Ya ustedes no conectan con la sociedad. Ya la sociedad no los quiere. Deberían hacerlo todo. Poner los cargos a disposición para que gente con nuevas visiones puedan entrar a los partidos y ocupar esos cargos. Bien. Bueno, es increíble. Incluyendo a los Núñez aquí en San Francisco y a los antiguos. Me sorprendió mucho al ver que este señor... Buenos días, que yo ando barajando pleitos. Creo que es muy válida la petición que hacen los PRDistas de solicitar que este señor se retire, que lo imputen, que lo saquen del Partido Revolucionario Dominicano. A propósito, debemos recordar la lucha que se vivía en ese partido. Uno de ellos, el señor Guido Gómez Mazara, que yo creo que lo mejor que hizo fue salirse de ahí, porque ahí estuviera todavía dando la batalla. Y ya por más que sea, no creo que el PRD tenga muchas oportunidades. Tendría que haber una reforma, pero completa de lo que es el partido en sí. Y eso conlleva muchas cosas. No sorprende que el señor Casanova esté ahí, porque ha sido uno de los más beneficiados del presidente del partido, el señor Miguel Vargas Maldonado. Ahora, hay que recordar el comportamiento del señor Casanova. Él era el que andaba promoviendo la reelección de Danilo Medina, sin autorización pública, por lo menos, de Miguel Vargas Maldonado. Hay que recordar que en un acto público, en una inauguración, este señor tenía unas palabras y se refirió al tema. Esto causó un escándalo en el país porque no era la persona indicada para hablar de este tema y en el escenario en el que se encontraba. ¿Qué pasaría con el PRD? O sea, ¿cuál es el futuro de este partido? Habiendo o logrando un cambio o una reforma de su presidente, del comité que lo encabeza y todo lo demás que tiene que ver con el cambio estructural de una organización política tan desgastada como es el PRD, ¿qué tanto podría variar o cambiar? ¿Qué se necesita hacer a lo interno? Aparte de que ya no esté el presidente actual del PRD. ¿Cuántos años tiene ese señor Miguel Vargas Maldonado siendo presidente del PRD? Bueno, en el 2012, ¿no fue? Tiene que tener, creo que más. O sea, y este señor que lo que hemos visto, un comportamiento de aprovechamiento personal y de un grupito de él, entre eso el señor Casanova, que vemos cómo sale hoy. Señor, eso es increíble. Esto es increíble como tú ver que asumen posiciones de un momento a otro, sin importar por lo menos la forma de quien te puso en una institución pública, porque Miguel Vargas se acuñó, se vinculó al Partido de la Liberación Dominicana, ¿sabíamos por qué? Para lograr un MIREX, un Ministerio de Relaciones Exteriores, para lograr poner dos o tres personas cercanas a impuestos importantes. Los tres llenó el MIREX de gente. Sí, en instituciones importantes, tener dos o tres cabezas en instituciones del gobierno, no, pero no más allá. Incluyendo a este muchacho que está ahora con el PRM en la alcaldía, ¿cómo se llama? El de vehículos en las radios. Ah, ya. Que pasó... Veras, Hugo Veras. Sí, Hugo Veras. Que él era vicealcalde de Carolina, creo, o candidato a diputado. Era candidato a... Él era candidato a alcalde por el PRD. Y después renunció y se fue con Carolina, pero después de pasar cuatro años chupando, ahí, haciendo bulto en las relaciones exteriores. Entonces, ante todo esto, tú te preguntas, ¿cuál es el futuro? ¿Qué tanto impacto tendría una salida de Miguel Vargas Maldonado? De por sí, el hecho de que salga es positivo, pero en la realidad, en lograr posiciones un tanto considerables, partiendo de las que tenía, y hablar de lo que era el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, ante toda esta panorámica, no sabríamos cómo podrían ellos lograr que el señor Miguel Vargas Maldonado salga del partido, porque eso ha sido casi imposible. O sea, es una lucha que tienen esta gente a lo interno, y que de alguna forma se mantuvo un tanto tranquila cuando estaban en el poder con el gobierno de Danilo Medina. Pero ante todo esto, no creo que haya mucha esperanza de este triste partido que ha llegado a la posición que tiene hoy. Y aquí hay que hablar de tres fuerzas en estos momentos, PLD, PRM y Fuerza del Pueblo. Miguel Vargas llegó al PRD a través de Peña Gómez. Él era uno de los cotizantes más importantes que tenía Peña Gómez, casi a nivel personal. Vargas Maldonado, hijo de Pedro Rivera, en La Vega, que nunca lo reconoció, pero que sí reconoció la condición de, nunca le dio el apellido, pero sí reconoció la condición de hijo que tenía y lo impulsó, lo empujó bastante. Su primera acumulación originaria de capital viene de ese litoral, el hombre propietario de la fábrica, famosa fábrica de embutidos hindúbeca. Entonces, este muchacho se hizo ingeniero, comenzó a construir con la ayuda del papá, del papá biológico, y echó hacia adelante. Se hizo amigo de Peña Gómez, no sé de dónde, pero sí se hizo amigo de Peña Gómez, y comenzó a cotizar en el PRD, pero sobre todo a apoyar a Peña Gómez en asuntos económicos. Nunca tuvo, en principio, interés de la política, hasta que Peña Gómez, por razones que no sé, no entiendo en este momento, no quiso volver a ser candidato a síndico de la capital, e intentó impulsar a Miguel Vargas Maldonado en una campaña para que fuera él, y lo enfrentó con Roberto Salcedo, del PLD. Ahí fue que ganó Roberto Salcedo por primera vez, Miguel Vargas fue el oponente. Bien, eso hizo que él se metiera a la política. Cuando Peña Gómez murió, de alguna manera, él quedó en una posición política dentro del partido bastante importante, y, como era la persona que tenía más posibilidades materiales, económicas, medio se echó el partido encima del plano económico. Y eso hizo que exigiera la presidencia del PRD. Y de ahí todo lo otro ya es historia, ya ustedes la conocen. Él hizo una inversión. Exactamente, él hizo una inversión porque eso es lo que es él. Él es un empresario. Y de eso era que se tildaba cuando él se... Y Gómez Casanova, un aventurero. Un oportunista. Con tanto talento que tiene Casanova, y tirándolo por el suelo de esa manera, porque venir luego de... ¿De qué te sirve el talento si no es para el bien, si no es para cosas buenas? Pero precisamente, como él, luego de militar en un partido, de beneficiarse de un partido, ahora sale exigiendo la renuncia del presidente de un partido de donde él se benefició. Por tradición y familia, él era reformista. Este muchacho era reformista. Claro, imagínate, su papá fue uno de los grandes dirigentes de Balaguer. Entonces, pasar de reformista, pasar al blanco, luego dentro de ese partido blanco, apoyar al candidato que se une. Entonces, luego salir pidiendo a ese señor que lo pone en un puesto importante y que le da un nivel de importancia, valga la redundancia en el partido, sacar o pertenecer a una comisión para sacarlo. O sea, es una cosa que tú dices. Bueno, señores, vamos a los whatsapps. Vamos a ver.